Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar. Sé que no resultó, tú y tu nuevo amor, lo que son las cosas. Yo, ¿qué puedo decir? Nada a mi favor, si se fue contigo el amor. Yo, al igual que tú, jamás te olvidé lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás. Estás desesperada, equivocada, sin tu amor. Yo sé que no te importó, ya al irte de aquí me dejó llorando tu adiós. Sé que te quiero más, que has un año atrás, lo que son las cosas. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás. Dios es desesperada, equivocada, sin tu amor. Esta vida sin ti no es nada, esta vida si tú no estás. Tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Si tú no estás, es desesperada, equivocada, sin tu amor. Dios es desesperada, equivocada, sin tu amor.